Para que se reinicie nuevamente el celular, ¿quién está entendiendo? Y usted sabe que al reiniciarse, todo se reinicia para bien. Funcionan las aplicaciones, funciona todo nuevamente, ¿por qué? Porque usted, ¿qué hizo? Reinició. ¿Cuánto están dispuestos a reiniciar hoy? ¿Cuánto están dispuestos a reiniciar hoy y olvidarse del 2019? Digan amén. Olvidarse del 2019, el 2020. Eso, dígan amén. ¿Quién se va a olvidar del 2021? ¿Quién se va a olvidar del 2022? ¿Quién va a vivir el año 2023? Vívalo en grande. Porque es lo único verdadero. Díganle al que está a su lado. Viva. Es lo único verdadero. Díganle, díganle. Díganle. Lo único verdadero es lo que usted está viviendo hoy. Lo que usted está escuchando hoy. Lo que usted vio hoy. Y lo que usted va a vivir después de este culto. Vivir en lo mismo o salir del estancamiento. Y usar sus palabras, no para maldecir, sino para bendecir. Dios nos manda a bendecir hasta nuestros enemigos. ¿Qué le parece? Así que usted debe salir de este lugar edificado y bendecido por Dios. Porque lo mejor está por venir. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Esta palabra me está diciendo que usted y yo deberíamos estar en este día de hoy mejorando. Así que ponga atención. Ponga atención a lo que dice Dios en la Biblia. Ahora, abra su Biblia en Efesios. Efesios capítulo 4. Dios mío, qué palabra. Efesios capítulo 4. Verso 29. Preste atención. Despierta. Tiene que escuchar la palabra, porque si no va a salir vacía de este lugar. Efesios capítulo 4. Verso 29. Dice así la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra qué. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dios nos está diciendo que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué, pastor? Diga, diga, ¿por qué, pastor? Porque es una maldición. Que usted mismo se está echando. Ay, que yo no sirvo, no servirás. Que tus hijos no van a servir, no van a servir. Que usted dice, mi vida es un desastre. Tu vida va a ser un desastre. Porque usted lo está proclamando, lo está diciendo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos poder para maldecir y para bendecir. Voy a resumir el mensaje. ¿Quién trajo la Biblia? Esto te tiene que quedar en la mente hoy, para que tu vida cambie. Y tu vida se ponga ahora en el 2023. Olvídate ya del estancamiento en donde te encuentras. Vive hoy y más adelante que es lo que vale. ¿Amén? Proverbios 18, 21. Habla la Biblia. Aquí está el secreto. Que por qué usted está mal, por qué le va mal, por qué usted llora, por qué usted sufre, por qué usted vive amargado, por qué se amarga, por qué vive en miseria, por qué vive en pobreza, por qué otros prosperan y usted no. Ahí está la razón. ¿Amén? Ahí está el detalle. Ahí está el problema de muchos de aquí. Que no surge, no avanza, no progresa. Y toda la vida echándole la culpa a Dios. Echándole la culpa a Dios. Echándole la culpa al pastor. Echándole la culpa a la vaca. Echándole la culpa a la siembra. Echándole la culpa al cordero. Culpando a los demás. Y el único culpable de tu miseria, eres tú. Porque no refrenas tu lengua. Póngase de pie, pastor. Lea, escuche lo que tiene en Biblia. Mire. Y lo que no tiene, escuche. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Dígono a los ministros santos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Entendieron? Digan conmigo. Digan conmigo. La vida y la muerte están en el poder del sobaco. ¿Es de aquí? ¿De dónde es que tiene el poder? Está escrito. Atención con esto. La muerte y la vida. Diga conmigo. Un balance. ¿Te ha visto la balanza? Bueno. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Aquí está el problema de todos nosotros. Incluyéndome a mí. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere vivir bien? ¿Quiere ir al cielo? ¿Sí? Sí. Sí. Yo no lo estoy regañando. Estoy predicando. Quiero que sea feliz. Quiero que le vaya bien. Quiero que prospere. Pero aquí está el secreto. La muerte está aquí. Y la vida está aquí. La muerte y la vida, dijo Salomón, están en el poder de algo. No en otra cosa. Lo que descubrió Salomón es que usted y yo debemos tener mucho cuidado a la hora de hablar. A la hora de usar nuestras palabras. Porque nuestras palabras tienen poder. La muerte y la vida se está en el poder de la lengua. No hay otro asunto. Un ejemplo. Si usted se la pasa diciendo. Ay, yo no sirvo para nada. Ay, este cuerpo. Ay, este cuerpo que me duele. Ay, este cuerpo viejo. Ay, que me duele aquí. Ay, que me duele allá. Ay, que no me sano. Ay, que Dios no me sana. Ay, que yo así. Y se joroba. Y da lástima. Y todo el tiempo está maldiciéndose usted mismo. Diciendo que usted. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué está haciendo usted? Le voy a dar un consejo. ¿Quién quiere el consejo? Pero es malo. Es malo. No es bueno. Pero le voy a dar el consejo. Si usted es una persona evangélica y peor evangélica, pastor. Ese es peor. Porque no importa que sea evangélico o no. Las palabras tienen poder. Pero si eres evangélico tienes un respaldo más de Dios. Porque el poder está en la lengua. Tienes poder para maldecir y para bendecir. Entonces, mira esto. Si usted es una persona que no refrena su lengua. Y se la pasa todo el tiempo. Ay, estoy enfermo. Que estoy así. Que estoy asado. Que me duele aquí. Que me voy a morir. Cómprese una urna ya. Ese es el consejo que le voy a dar. Cómprese una urna. Porque la manera que usted siga declarándose derrota. Enfermo, 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 enfermo. Usted se va a morir. ¿Qué dice la Biblia? La muerte y la vida están en el poder de qué? ¿Y qué es la lengua? ¿De qué es lo que está hablando ahí la palabra? De lo que usted dice. De lo que usted habla. De lo que usted todo el tiempo se la pasa confesando. Hay casas que se la pasan maldiciendo desde que se levanten. Abren los ojos. Ya empiezan a maldecir al gato, al perro, al marido. A cualquier cosa, hasta el cepillo dental. Hay gente que lo único que llama a su casa es al mismo diablo. Amén. Llaman puro la miseria, la pobreza. Llaman al diablo para que sea compadre de ellos, para que le dañe la vida. Ahí está el secreto. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que seas precavido. Que seas inteligente. Que seas educado. Que si quiere que te vaya bien. Refrela su lengua. Porque el poder está. El poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. En el poder de tus palabras. En el poder de lo que tú dices. Tengo muchos ejemplos, pero quiero resumir. Entonces, señores. Debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Dile al que está a su lado. Refrénate, pues. Dile, refrénate, refrénate, pues. Usa tu vocabulario para bien, no para maldecir. Antes que usted diga algo o yo diga algo, nosotros necesitamos preguntarnos. ¿Será que esto que yo voy a decir a partir de ahora, será beneficioso para mi vida o para la gente? O para alguien, o me va a edificar, o me va a demigrar. Eso es lo que usted debe hacer antes de meter la pata. Antes de hablar palabras de maldición. Debes analizar primero. ¿Qué es lo que vas a hablar? Porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder. Diga conmigo, las palabras tienen poder. Así que no podemos, no podemos decir todo lo que sentimos. Atención con esto. Hay gente que se le mete el diablo por cualquier cosa. Y ya empieza a maldecir, maldice a todo. Ay, nadie lo, nadie lo para. Cuando se le mete el diablo y el chuki, habla de todo. Se olvida que es evangélico. Y empieza a decir palabras satánicas. Entonces, la recomendación de Dios en este día, en esta festividad de aniversario de esta iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo, dice aquí claramente que antes de usted proclamar y sentirse mal, usted debe tener mucho cuidado con sus emociones, porque eso lo meterá en problemas. En este mundo y en el mundo espiritual, porque Dios no te va a apoyar. Quien te va a apoyar es el diablo. Cada palabra maldicha, ¿a quién usted le está dando el poder? ¿A quién? No hay otro, ¿a él? Pero cuando usted habla palabras positivas, palabras de fe, de salvación, de prosperidad, de bendición para sus hijos, usted le está dando el poder a Dios para él inyectar esa gloria por medio de tus palabras. Así que antes de decir una palabra y se sienta mal por sus emociones, lo primero que tiene que hacer es retroceder. Haga conmigo así, respire. Haga así, respire. Así tiene que ser cuando el diablo quiere usar sus labios. Antes de usted dar una mala palabra, haga como yo. Haga otra vez, está bueno, ¿no? ¿Te siento bien? Haga, haga, me siento bien también. Haga, respire. ¿Sabe por qué lo mando a respirar? Porque es así. Si usted respira antes de hablar, por lo menos 30 segundos, 30 segundos nada más, usted va a reaccionar. Usted no va a pecar. Porque la conciencia de nosotros es muy poderosa. Y nuestra conciencia no le pertenece al diablo. Nuestra mente es de Dios. Y cuando Dios, y oiga, y cuando Dios te ve que usted no es fácil en decir malas palabras y usted se queda ahí y piensa primero y respira, todo cambia, hermano. Así que solo necesitamos 30 segundos y piense bien lo que va a decir. Y estoy seguro que Dios lo va a bendecir, lo va a librar de esa maldición que usted iba a hablar por su boca. Así que no hable impulsado por sus malas decisiones y por su vocabulario. No sea impulsado por esto. Sea usado para bendecir. No deje que tu lengua se desenfrene, te haga pecar. No deje que tu lengua te lleve a la muerte. Tenemos que ser disciplinados. Diga conmigo, disciplinados. Para poder domar nuestra lengua. Quiero terminar. Santiago capítulo 1, verso 19. Vean lo que dice ahí el apóstol Santiago. Dice, ser pronto para oír y lento para la ira. ¿Qué les parece? Aleluya. Así que no sea una persona de esas que se le mete el chuc y va rápido a maldecir a los hijos. A maldecir a alguien. Usted tiene a Dios en su vida. Usted no puede botar agua podrida a la misma vez. Dios, bote agua cristalina. Dios nos está diciendo, sea pronto para oír y lento para la ira. Si se retiene un momento y se calma cuando está airado, sus emociones notarán que algunas cosas no son buenas para decir. Aleluya. Usted cuando se calma, todo cambia. ¿Qué va a hacer cuando venga esas malas emociones inflamadas por el infierno? Para que usted use sus palabras para maldecir. ¿Qué es lo que usted va a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer? Número uno, respirar. ¿Qué más? Pensar y todo va a cambiar. O si no haga algo, ¿qué tiene que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Muérdase la lengua. Y listo. Y a su nombre. Muérdase la lengua y márchese de ese lugar. Ya está. Evitó el problema. Evitó el conflicto. Evitó que el diablo se apoderara de tu entorno. Y todavía la paz durará en ese hogar. En ese lugar donde está. ¿Sabe por qué? Y con esto termino. Porque las palabras maldichas son palabras hirientes que hieren demasiado. ¿Y sabe qué pasa? Dejan grandes cicatrices. Yo he escuchado mujeres que yo las aconsejo. Y alguna dice, pastor, prefería que me diera golpes. Que me dijera que yo no sirvo. Que soy una mujer mala. Que no soy esto. Que soy aquello. Porque las palabras son más fuertes. Es lo peor cuando usted daña a otra persona con palabras serientes. Porque dejan grandes cicatrices. Así que refrenemos nuestra lengua. Y usémoslo para bendecir. No para maldecir. ¿Y sabe qué? Tu vida será una bendición a partir de ahora. Ah, pastor, pero es que yo no puedo refrenar la lengua. Yo hablo mucho. Yo digo muchas malas palabras. Yo soy esto. Yo no puedo. Yo hablo más que un aguacamaño. Yo hablo más que un loro. Yo no puedo. Y por eso yo peco, pastor. Yo peco, señor. Pero yo estoy escuchando esa palabra. Yo siento que Dios está hablando. Bueno, si usted no puede refrenar su lengua. Y no puede porque le encanta hablar más de la cuenta. Yo traje aquí una... Aquí está. Aquí lo traje. ¿Sabe qué traje? Una tijera. Y una vez le mucho a la lengua. Ya está. Y así ya no va a pecar más. ¿Cuántos quieren ese que le moche la lengua? Ahí la tengo. Ya sabe, pastor. Por cualquier cosa me avisa. Pónganse de pies. Mire, esta palabra me ayudó, pastor, a recapacitar. Porque yo también hablo muchas palabras que se me salen. ¿A mí? Y yo necesito cambiar, educarme. Necesito educar mi boca. Mi vocabulario. ¿Sabe qué aprendí de este mensaje? Profundamente. Que entendí que el sabio Salomón nos dio la declaración más importante del cristianismo. Y de todos aquellos que quieren progresar y ser felices. Nos da la institución. Nos da el misterio de que si quiere que te vaya bien. Entonces, vea el balance. Todo está en lo que tú dices. Ser feliz está en lo que tú dices. Ser un fracasado está en lo que tú dices. Si alguien te dice que eres un fracasado, ¿qué vas a decir? Ah, sí, verdad, yo soy un fracasado. Eso. No. Atáquenlo con la palabra. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. Esto no es para ti. Tú no tienes talento. Tú no tienes nada de esto. ¿Sabe qué tiene que decir usted? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú eres un hijo de Dios. Tienes el ADN de Dios. Él te hizo a su imagen y semejanza. Tienes la mejor computadora del mundo que es tu mente. Y esa nunca se olvida de nada. Dios nos hizo perfectos. Pero para ver mejores días, ¿qué hay que hacer? Moches en la lengua. O refrenes en su lengua. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de empezar de nuevo. Así como la iglesia está cumpliendo 13 años. Hoy comienza una nueva historia, Pastor. Para la iglesia Dios de Luz. Porque hoy estamos de cumpleaños. Es como que nació la iglesia en este año. En este día. Y se está celebrando ese aniversario. Así como hoy comienza la iglesia Dios de Luz. Hoy la iglesia también comienza una nueva etapa de vida. Refrenando su lengua y esperando lo mejor de Dios. ¿Cuánto espera lo mejor de Dios? Si usted promete a Dios hablar menos cosas malas. Las cosas mejores van a venir. Automáticamente. ¿Sí? ¿Lo vas a lograr? ¿Te vas a refrenar cuando quieras decir malas palabras? ¿Cuando quieras maldecir a alguien? ¿Cuando quieras maldecir a tu esposa, a tu esposo? ¿Vas a frenarte? ¿Vas a respirar primero? ¿Vas a respirar? Entonces, un 70% de tu vida cambiará. Sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque estás aplicando la palabra. Estás aplicando este libre en tu corazón. Y no hay necesidad de intervención de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted valora la palabra, todo sale bien. A donde usted vaya, todo le sale bien. A donde usted esté, todo le va a salir bien. Porque Dios está con usted. ¿Amén? Yo para terminar ese culto voy a hacer la oración. Y voy a terminar haciendo la unción que Dios me mandó a hacer. La unción en las manos, en las manos de todos. Amén.